El Secretariado Diosesano de Pastoral Social Cepas y la Red de Acueductos Comunitarios Agua para la Vida con el apoyo de Miserior presentan Pilas con el Agua Un programa para pensar y actuar en el cuidado del líquido más importante para la vida Damos una cordial bienvenida a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos a través de las emisoras comunitarias de la provincia de Guadalentá y de la provincia comunera Y también a los que nos sintonizan a través de nuestro Facebook de la Red Regional de Acueductos Comunitarios Agua para la Vida Hoy al igual que cada semana los estamos acompañando con diversos temas que para esta oportunidad venimos con uno muy especial dirigido hacia la creación, al cuidado de la casa común y obviamente a la familia protectora del recurso hídrico Y hoy nos está acompañando como presentador en nuestro programa nuestra querida compañera Mónica Joana Rueda Y de invitado al diácono permanente de las diócesis de Bogotá, Alirio Cáceres Aguirre Él es un ingeniero químico-ecoambientalista y teólogo, referente de Ecología Integral de Cáritas de América Latina y del Caribe También es directivo del Movimiento Católico Mundial por el Clima y para esta ocasión nos viene a hablar sobre el compromiso cristiano de la creación, prácticas ecológicas y la importancia de la juventud para el cuidado del agua Bienvenidos De acono a Alirio, conocemos que usted está muy activo en el Movimiento Laudato Si Nos ha acompañado en distintos momentos de formación virtual que hemos estado viviendo ¿Por qué no nos regala un mensaje para la diócesis de Socorro y San Gil alrededor de nuestro compromiso cristiano con el cuidado de la creación? Yo escucho Socorro y San Gil y me emociona el filamento eclesial Porque Monseñor Leonardo Gómez Cerna, quien fue allí obispo, es uno de mis mentores en la vocación primero laical dentro de la paz comunitaria dominicana y después diaconal Y por supuesto Monseñor Luis José Rueda es uno también de los acompañantes, el buen pastor que promueve todo ese cuidado de la casa común con las sencillas y con la humildad franciscana Entonces creo que esa primera narrativa es de gratitud Laudato Si, Laudate Deum es una actitud de alabanza que no puede faltar en ningún ser humano Y nosotros como discípulos visionarios del Evangelio tenemos que vivir esa diaconía, ese servicio con la humildad Humildad viene de humus, de tierra y eso significa reconciliarnos con todo lo creado Tenemos allá algunos proyectos que son de acueductos comunitarios, comunidades campesinas que están desarrollando unas prácticas ecológicas concretas De cuidado de los nacimientos, de cuidado de las cuencas, de protección del agua Esas labores aunque se realizan cotidianamente a veces les generan cansancio ¿Por qué no cansarnos en el cuidado de la casa común? ¿Por qué no cansarnos? Me acordé de la canción Mi Cansancio, que a otros descanse Señor me han mirado a los ojos, creo que hay una experiencia fundante que es la experiencia del amor El amor con amor se paga, cuando tú descubres que en tu vida hay un Dios que te adora, que te ama, que es enternecedor Que con su misericordia quiere tu salvación, tu fidelidad, tu bienaventuranza Tú no tienes más que responder dando tu corazón Y dar el corazón a Jesús y vivir en la comunión con la Santísima Trinidad Implica cuidar absolutamente todo lo creado Y el agua, nuestra hermana agua nos hermana Yo les felicito, te estaba diciendo fuera de micrófonos que admiro mucho ese trabajo Y que soy convencido que si cuidamos la cuenca, si cuidamos los ciclos hídricos No como un recurso, sino como una hermana Realmente protegemos la vida en todas sus dimensiones Y cambiamos ese paradigma de pronto tan fragmentado en el pensamiento A un paradigma más de la complejidad, de ecología integral es eso Entonces, pero la ecología integral no es simplemente unos diagnósticos ambientales Unos tecnicismos, sino es el aprender a cansarse Aprender a darse, como dice la canción, amar es entregarse Entonces, creo que esa es la relación que hago Y la invitación a que no decaigamos en el esfuerzo Que no hay tarea pequeña Que la misión que cada uno haga en su hogar Sobre todo en el anonimato, donde el Padre nos ve en lo secreto Tiene que reproducirse en los escenarios públicos De incidencia en las alcaldías En las juntas, en la acción comunal Pensemos, soñemos ecoparroquias Soñemos ecobarrios Soñemos ciudades Realmente, la verdad, lo sí De manera que todos nos cuidemos Los unos a los otros, como el buen pastor nos cuide El agua hay que cuidarla Y cada día más escasa Y cada día más contaminada El hombre no sabe lo que hace con destruir Las quebradas, las fuentes de agua Porque todo el mundo no tenemos esa práctica De proteger el agua El medio ambiente, todo eso Hay que cuidarlo Porque contra el tiempo el agua llegaría a ser muy escaso Un mensaje de la Red Regional de Acueductos Comunitarios Agua para la Vida Tenemos unos grupos nacientes con jóvenes y con niños Que los llamamos guardianes del agua Y han venido adoptando esa identidad de guardianes del agua De la experiencia que Sumer se ha construido Nacional, internacional Regálenos una palabra de ánimo Para estos niños y estos jóvenes Que están empezando estos trabajos De aprendizaje, del cuidado, de la creación Pues pienso mucho En otro niño y adolescente Francisco Vera La palabra de Manzanares Que lamentablemente tuvo que salir del país por amenazas Pero él siempre habla que nuestra sociedad es adultocéntrica Y al igual que en el tiempo de los evangelios de las comunidades El Señor quiere que los niños estén en el centro Y no solamente por la edad Sino por la actitud humilde, sencilla De dependencia, de interdependencia Entonces a los niños y niñas que escuchan ese mensaje Agradecimiento por existir Por su simple sonrisa Por su inspiración a la esperanza Al futuro Y a los papitos, las mamitas, a los adultos Que seamos realmente ejemplos significativos Lo que vivimos como católicos en el bautismo Que asumimos la educación en la fe de los menores Tiene que reproducirse absolutamente en todos los ejemplos El Papa Francisco en 2013 ¿Qué? 203, 214 De laudato si habla de eso De cómo la familia, las casas de formación, los seminarios Yo diría que las parroquias Y donde haya un grupo apostólico Hay un espacio vital De enseñar no solamente teorías Sino comportamientos, hábitos Entonces a los niños Si ven que somos incoherentes Repróchenos Y a nosotros como adultos A los niños Tratémoslos con responsabilidad Con respeto Y sobre todo con la grandeza De pensar en el futuro Porque cada palabra Cada gesto Así no sea consciente Va a repercutir En ese hombre, esa mujer Que después van a tomar las decisiones En todos los campos de nuestra sociedad De la economía, de la política De la tecnología Y el sueño, el sueño de Dios Es que habitemos juntos como hermanos En nuestra querida Casa Común Así es Responsabilidad y respeto Por la Casa Común Damos un agradecimiento A nuestra compañera Mónica Rueda De la Red Regional De Acueductos Comunitarios Agua para la Vida Que desde la ciudad de Bogotá Se contactó con el diácono permanente Aririo Cáceres Y por supuesto Un agradecimiento también Al ingeniero Aririo Por estar en nuestro programa Del día de hoy Esto fue Pilas por el Agua El Secretariado Diosesano De Pastoral Social Cepas Y la Red de Acueductos Comunitarios Agua para la Vida Con el apoyo de Misereor Presentaron Pilas con el Agua Un programa para pensar y actuar En el cuidado del líquido Más importante para la vida Protégela La cultura del agua Vamos a crear